seguramente te hayas preguntado alguna vez cómo se mantienen de pie los castellitos de naipes estos que hacen con las cartas lo que he estado intentando hacer ya hace un rato pero con posavasos no con cartas porque no tengo cartas aquí o cómo se mantienen de pie los edificios bueno entre otras muchas cosas que desconozco porque tampoco soy arquitecto una fundamental que hace que estas cosas se mantengan de pie es la buena distribución del peso es el balance del mismo y es que chicos el balance es algo fundamental ya no solamente la construcción sino en la vida misma tanto para estar en armonía con nosotros mismos como con lo que nos rodea y en la música pues no es nada menos extra por la de la música vamos a entender esta estructura este balance de pesos como el volumen y en este vídeo os voy a explicar por qué es tan fundamental para tus mezclas para tener una mejor idea de cómo balancear nuestro proyecto lo que vamos a hacer es buscar una canción de referencia esta es importante que sea del mismo estilo musical que lo que estamos nosotros produciendo o que sea una canción o una artista al que nosotros nos gustaría aspirar para este caso personal yo he elegido la sondera de david mayer y floyd lavin que suena así que además es muy interesante porque tiene una intro donde solamente están sonando las percusiones y como solamente vamos a centrarnos en percusiones nos viene genial ahora lo que voy a hacer es ampliar este pequeño trocito y para ello os voy a enseñar una herramienta para google chrome que nos va a solucionar la papeleta y que os va a gustar mucho que es esta extensión que se llama sample simplemente tenéis que entrar a este enlace que os voy a dejar abajo la descripción del vídeo abrir google chrome y le dais aquí a instalar yo ya lo tengo instalado así que me voy a ir aquí a youtube voy a abrir la extensión le voy a dar a grabar le doy al play y cuando ya haya sonado el fragmento que yo quiero es ampliar simplemente le doy al stop y aquí mismo me aparecerá el sample donde además puedo editarlo puedo cortarlo un poco puedo escucharlo puedo renombrar lo y puedo descargar lo que es lo que me interesa esta extensión es súper útil porque no hace falta rutear nada y puedes grabar cualquier cosa que esté sonando en google chrome no solamente youtube así que te puede servir para son cloud mix cloud o lo que tú quieras nos vamos a llevar la muestra aquí en una pista nueva de audio en abelton life te recomiendo que la pongas aquí arriba para tenerla a mano y que le des botón derecho y hagas un grupo con todas las pistas me refiero a todas las pistas porque en este caso solamente vamos a trabajar con una canción de referencia pero tú puedes grabar varias canciones distintas e irte referenciando con diferentes canciones te va a ayudar a tener una mejor perspectiva de cómo están sonando artistas que te gustan importante vamos a poner un spam de boxengo aquí en el grupo el cual es un analizador espectral además totalmente gratuito y que nos permite ver qué frecuencias estamos ocupando y con qué intensidad dentro del espectro audible que es en el que estamos trabajando dentro de la música que comprende desde los 20 hercios hasta los 20.000 esto me va a ayudar a tener una mejor referencia de cómo este artista ha nivelado todas las pistas en la parte de la intro de la parte de los drums de su proyecto y me puede ayudar a empezar a nivelar los volúmenes de mi proyecto repito para cada género musical o lo que busques en la mezcla esto va a ser diferente por eso es muy importante que escojas una buena referencia nos vamos a ir a la pista master de nuestro proyecto y vamos a poner otro spam aparte si abelton line no te deja abrir dos ventanas de plugin a la vez lo que tienes que hacer es irte a preferencias venirte aquí a la sección de plugins y activar esta pestañita que pone múltiples ventanas de plugins ahora vamos a ver en esta ventana lo que está sonando en nuestro proyecto y en esta ventana la canción de referencia pero para que no hayan confusiones es importante que te vengas aquí a la salida del grupo y en vez de máster le digas external out para que la canción de referencia se vaya directamente a nuestros altavoces y no pase por la cadena master porque si no también va a ser leída por el spam y además si tenemos una cadena de efectos o una cadena de mastering en esta misma pista la pista del máster pues se va a ver alterado se va a ver afectada esa canción de referencia y queremos que se quede tal cual como está creada originalmente ahora sí vamos a ir subiendo pista por pista lo que voy a hacer primero todo es mutear el grupo de acuerdo lo bueno de haber creado un grupo es que aunque yo mutee el grupo el spam va a seguir analizando me el espectro de la canción de referencia si no no ocurriría esto y ahora sí que voy voy a ir subiendo pista por pista de mi proyecto no te preocupes si no estás llegando al mismo nivel de volumen que la canción de referencia porque la canción de referencia ten en cuenta que está masterizada y nosotros cuando pasemos por el proceso de mastering lo que haremos es todo el espectro equitativamente subirlo arriba venga ya hemos subido el kick vamos a por los tomes que me rellenará la parte de los graves medios vamos a por las percus ya vamos rellenando parte de los medios si hacemos una pequeña pausa aquí fíjate como mi proyecto empieza a tener aquí como una especie de panza que en la canción de referencia no tenemos si volvemos a nuestro proyecto y nos damos cuenta de que por más que subamos pistas seguimos teniendo aquí un valle bastante estancado bastante abajo puede ser que o bien o nos falten pistas que todavía no estemos trabajando que todavía no hayamos activado dentro de este proyecto que esté en la zona de los medios o si ya hemos subido todas las pistas de nuestro proyecto y vemos que seguimos teniendo este valle pues a lo mejor ocurre que tenemos un problema en la producción y es que nos falta añadir alguna pista que acabe de rellenar esta parte medias frecuencias aproximadamente vamos a aclarar de seguir subiendo volúmenes importante si le doy al hold pues me hace una foto y me lo congela vale en el momento presente y esto es bastante interesante para poder analizar fíjate que ahora mismo añadiendo la vocal ya he conseguido rellenar bastante parte del espectro y ya me suena bastante lleno todo además auditivamente es decir lo que yo escucho me suena bastante bien vale esto es al final el criterio final que deberíamos de tener en cuenta si nos gusta lo que estamos escuchando o no pero creo que es importante saber qué es lo que estamos haciendo en cada momento y tener un criterio del por qué porque como te digo aquí lo importante de utilizar una canción de referencia es ver cómo de estabilizados o cómo de balanceadas están las diferentes bandas de frecuencia fíjate que aún así la sección del kick en nuestra canción de referencia está bastante más alta que el resto de pistas y esto es una tendencia esta tendencia hacia abajo vale de izquierda a derecha es algo bastante común dentro de la música electrónica del club donde el kick predomina bastante así que podría ser interesante darle un poquito más de presencia a nuestro proyecto porque fíjate que tanto la parte de los altos como la del kick está un poquito estable así que puedo probar puedo probar vale porque a lo mejor no me gusta pero puedo probar subir un poquito el kick o bajar el resto de pistas al unísono y dejar el kick quieto vale ahora lo que he hecho es bajar todas las pistas de forma equitativa no he bajado la zona de los lows de los toms porque si no perderíamos parte de graves medios y tampoco queremos eso pero si hemos conseguido pues darle un poquito más de presencia al kick como te digo no se trata de copiar a rajatabla la canción de referencia pero nos ayuda a ver estas cosas a ver que en este caso pues el kit quizás estaba un poquito por debajo de la mezcla mientras que en mis oídos pues a priori no me había dado cuenta entonces lo he probado me he dado cuenta que queda mejor así que ha sido buen método utilizar esto por otro lado que en un analizador espectral nos aparezca la zona del kick por encima del resto de bandas frecuenciales no significa necesariamente que lo vayamos a percibir por encima del resto de bandas frecuenciales sino que a lo mejor lo estamos percibiendo de manera equitativa en comparación al resto porque hay una cosa que son las curvas de fletcher munson que nos dice como nuestro oído es sensible a las diferentes bandas de frecuencia y de hecho nuestro oído es más sensible a la banda de frecuencia de medias altas que no a las graves por lo cual esto significa que para nosotros percibir los graves de manera igual a los medios altos vamos a tener que subirles más el volumen que a los medios altos y es por ello que casi siempre te vas a encontrar el kick por encima del resto de bandas de frecuencia así que nada hasta aquí el vídeo de hoy sencillito pero la verdad es súper súper efectivo y muy importante antes de empezar a complicarnos con plugins compresores historias de verdad esto es básico si te ha gustado el vídeo pues ya sabes dale un like bien grande suscríbete al canal si todavía no lo estás y recuerda que tanto la extensión de google chrome como el spam de box en go son totalmente gratuitos dejaré el enlace aquí en la descripción del vídeo y nada nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego